Cuando la vida te cierre las puertas y a ti te parezca que todo va mal Cuando tu cuerpo te libre de ganas y creas que mañana será todo igual Cuando te sientas perdida y si ya nada te anima Cuando más lo necesites te quiero ayudar Cuando tú quieras sentirte flotando en los brazos de un hombre que te haga soñar Cuando tú veas que aún eres joven y que todavía hay mucho por dar Cuando te des por vencida cuenta conmigo mi vida Cuando más sola te encuentres cuando prefieras la muerte Yo quiero ser ese hombre que te dé la vida Que llene todos tus días de luz y alegría Yo quiero ser ese hombre que tú has anhelado Que borre todas esas cosas de tu pasado Ese que va a enamorarse y que jamás va a dejarte Cuando las noches parezcan eternas sin nadie que haga sentirte mujer Cuando el silencio destroce tus nervios y sientas que nunca te van a querer Cuando te des por vencida cuenta conmigo mi vida Cuando más sola te encuentres cuando prefieras la muerte Yo quiero ser ese hombre que te dé la vida Que llene todos tus días de luz y alegría Yo quiero ser ese hombre que tú has anhelado Que borre todas esas cosas de tu pasado Yo quiero ser ese hombre que tú has anhelado Yo quiero ser ese hombre que tú has anhelado Para quererte y quererte siempre que tú has anhelado Te daré, te daré, te daré todo mi amor Y un mambo que esto no se ha acabado Oye, nunca dejaré de adorarte Porque tú sabes que eres mía No lo sabía, yo contigo voy a casarme Ese que va a enamorarte y que jamás va a dejarte Ese es tu cantante preferido que no deja de cantarte Ese que va a enamorarte y que jamás va a dejarte Ese es ese mismo el que contigo más a mí quiere casarse Ese que va a enamorarte y que jamás va a dejarte Es que eres como la miel de abeja Quien te prueba no te deja No puedo dejar de amarte Dale, flota Ese que va a enamorarte y que jamás va a dejarte Oye, mira, el que siempre estará contigo a tu lado ¿Cómo no? Ese que va a enamorarte Siempre Y que jamás va a dejarte Oye, no puedo dejarte porque estoy enamorado de ti Tengo que amarte Tengo que amarte y que jamás va a dejarte Ese que va a enamorarte Nunca, nunca te dejaré Tengo que amarte y que jamás va a dejarte Y que jamás va a dejarte Salsa e party Il venerdì salsero più ballato della provincia Alfico Ricco Latino Music Pub L'appuntamento salsero Di origine cubana Da non perdere